Los ocho obispos de la provincia eclesiástica valentina, que integra las diócesis de la comunidad valenciana, las de Baleares y la de Tortosa, han celebrado una reunión en Valencia en la que, entre otros asuntos, han ultimado un proyecto conjunto para impulsar la pastoral vocacional en las respectivas diócesis a partir de la tradición de la Iglesia y de los mensajes del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud. La reunión ha consistido en toda la mañana de diálogo en dos temas que nos parecen fundamentales. El tema de la pastoral vocacional, que venía de la anterior reunión. Hemos aprobado un primer borrador, ya después de trabajarlo mucho, los delegados de cada diócesis. Y prácticamente la próxima reunión lo concretaremos ya en un documento que queremos hacer público para todos los sacerdotes, para los miembros de vida consagrada, para familias, para movimientos, para parroquias. Y recoger toda la tradición de la Iglesia en los últimos años y el empuje que el Papa ha dado a este tema. Y el segundo tema, pastoral juvenil, no queremos que la Jornada Mundial, que ha dado tanto fruto en aquellos días en Madrid, se quede en unos frutos, digamos, etéreos. Queremos descenderlos a cada parroquia, a cada diócesis, a cada movimiento. Hemos dado hoy con las claves, los ejes vertebradores de las palabras del Papa en Madrid y queremos reunir a los delegados de pastoral juvenil muy pronto para elaborar una propuesta marco para todas las diócesis de la provincia eclesiástica. El borrador del proyecto que han estudiado los prelados en su reunión en el Palacio Arzobispal de Valencia ha sido elaborado tras un largo trabajo de los delegados de pastoral vocacional de las respectivas diócesis y se concretará en un documento para sacerdotes, parroquias, movimientos y familias que se hará público previsiblemente el próximo mes de febrero. De igual forma, los obispos de la provincia eclesiástica Valentina han estudiado distintas iniciativas en materia de pastoral juvenil para la aplicación práctica de los mensajes del Papa de la Jornada Mundial de la Juventud que dieron tanto fruto en aquellas jornadas.